Y con este bonito tema queremos saludar a todos los borrachitos del Valle Calchaquí a los que toman por ella Hoy quiero tomarme un vino porque me gusta el alcohol, que me digan borracha porque yo sobre no estoy No importa que me critiquen porque yo vivo así, con la botella en la mano yo soy un hombre feliz En el vino yo he encontrado a la mujer que perdí, por eso vivo tomando porque ella aún vive en mí Si tomo de la botella siento los besos de mi amor, por eso vivo tomando para calmar mi dolor Por eso vivo tomando para calmar mi dolor Para que lo bailes y lo voces, toda nuestra gente es seguidora de los Norteñitos, claro que sí Hoy quiero tomarme un vino porque me gusta el alcohol, que me digan borracho porque yo sobre no estoy No importa que me critiquen porque yo vivo así, con la botella en la mano yo soy un hombre feliz En el vino yo he encontrado a la mujer que perdí, por eso vivo tomando porque ella aún vive en mí Si tomo de la botella siento los besos de mi amor, por eso vivo tomando para calmar mi dolor Por eso vivo tomando para calmar mi dolor Que hermosa cumbia, que hermosa cumbia mi amor Por eso vivo tomando para calmar mi dolor Por eso vivo tomando para calmar mi dolor Por eso vivo tomando para calmar mi dolor